Value Investing FM, episodio 120 Hola, soy Paco Lodeiro, bienvenido a Value Investing FM, podcast semanal en el que te ayudaremos a sacarle partido a ese dinero que tanto cuesta ganar y ahorrar. ¿Cómo? A través del método de inversión más seguro, sensato y rentable, el Value Investing. Te recuerdo que si quieres empezar a sacarle partido a tus ahorros y no sabes por dónde empezar, tienes a tu disposición mi curso gratuito de introducción a la inversión en bolsa en la web www.academiainversión.com Yo soy Adrián Godás, colaborador de Academia de Inversión, fundador de Hacial Danubio y rey de Godás Academy, comunidad de aprendizaje para gente con ganas de aprender y poco tiempo. Podéis echar un vistazo en godás.academy. Esta semana tenemos nuestro consultorio bursátil que llega tarde. ¿Llega tarde por qué, Paco? Pues porque quiero anunciar un nuevo miembro en mi familia, Sean, que llegó este viernes, día 24, y estamos contentísimos con él y reventados también. Estamos bastante reventados. ¿Se te nota? ¿Se te nota luego? Puede ser, no me extraña. Y eso, disculpad por la tardanza. Y aquí estamos. Hay que... hemos llegado tarde, pero más vale tarde que nunca. También, un par de comentarios más. He tenido algún problemilla en el email. Hay gente que me ha escrito y no le ha llegado la respuesta, así que si me habéis escrito y no os he respondido, aunque la mayoría sí que han llegado, pues escridme de nuevo por si acaso. Y por último, que siguen las ofertas en godás.academy y academia de inversión para la formación avanzada y para el club de sabios de godás.academy. Y dicho esto, Adrián, ¿qué te parece si empezamos para acabar pronto y yo poder dormir un poco también? Que no estaría nada mal. Sí, cierto. Si me dejan, igual ni puedo. También es otra. Venga, pues empezamos, ¿te parece? Venga, vamos allá. Y empezamos con dudas generales. Voy a hablar bastante yo porque, bueno, tú estás en la mierda. La voz, la voz y todo. O sea, acabamos cuanto antes y te vas a echar la siestita. La siestita. Venga. Y la primera pregunta de Justiniano Borrell hasta Buruaga, que nos pregunta desde Helsinki, el Silicon Valley del frío. Nos dice si tenemos algún empresario o gestor de empresas que nos guste. Algo así como un Elon Musk cani. Cani no, Adrián. Cañí, cañí. Ah, yo pensaba que era cani, mal escrito. Hombre, Elon Musk cani, es que no sé. Elon Musk es un poco cani a veces, pero no. Claro, yo dije que estaba mal escrito. O sea, ¿cómo que cañí eso qué es? Cañí. ¿No conoces la expresión? No lo he conocido. Es como algo propio de la cultura española, pero profundamente propio, digamos. O corriente. Yo diría más como, por ejemplo, algo tipo Suspiros de España, estos pasodobles y cosas así, ir vestido de chulapo en Madrid. Digamos que sería el equivalente a bravú gallego. O sea, bravú sería el equivalente gallego a cañí. Sí, tampoco se lo escuche nunca, bravú. ¿Bravú? Bueno, pues, por ejemplo, es la música bravú, como Os Diplomáticos de Monte Alto. Eso sería dentro de, sería algo, bravú. Pues lo será entonces. O Caimando Riotea, canciones del Sabarín Club. Ah, vale. Así, sí. Así, sí, 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 me entiendo. Sí. Las canciones del Sabarín Club, sí. Pues eso es cañí. Y nos pide empresarios como Elon Musk cañí. Lo que pasa es que dice Justiniano que no le vale ni Martín Barsarsky, ni Amancio, ni el propietario de Balón de Ley. O sea, que no le vale nada. No, no te vale nada. Pues va a haber que tirar de gallegos y vascos, ¿eh? Porque no se me ocurre otra solución. Sí. A mí, yo diría, por un lado, nuestro amigo Roberto, de Neve y Birins, y Tino Fernández. Tino Fernández sería más bravú. Y Roberto sería, pues, lo que sería cañí o bravú, pero más tirando a vasco. No se me ocurre cómo se puede llamar eso. Seguro que tiene algún nombre. Pues yo, por mi parte, no se me ocurre demasiado. Voy a decir a Pedro Serriña, que es ahora el director de O2 en Telefónica, y que fue el fundador de Pepe Fon y otras telecos. Y el tío es un crack. O sea, yo no lo conocía. Apareció de repente en una charla, que era un evento de startups, y me impactó. Me cambió la vida verlo. El tío troleaba a las charlas de startups. Decía, pero yo escucho aquí a la gente que viene a levantar pasta. Levantar pasta. Yo no he levantado pasta nunca. ¿Qué es eso? ¿Qué es? Y saca unas slides que están blancas. O sea, eran blancas de todo. Y pone, ahí están todos los planes estratégicos que dicen Pepe Fon. Claro, ninguno. O sea, es un personaje, la verdad. No sé de dónde es también. Bueno, por cierto, Adrián, llevamos cinco minutos y ya se ha aprendido dos palabras. Cuando empezamos no lo podías imaginar, que vas a aprender tanto. Y aún queda mucho. O sea, que, uf, esto promete. Sí, sí, ya he aprendido más que en el último mes de universidad. Sí, tal cual. Siguiente. El tema de cómo está la universidad lo comentaremos en el resumen del mes. Porque, de verdad, necesito un sitio para despotricar a gusto. Muy bien, muy bien. El siguiente. David, que nos pregunta sobre dónde invertir en caso de hiperinflación. Es decir, si hay un escenario de hiperinflación a nivel mundial, aparte de acciones en algún sector en concreto, me gustaría saber qué precios resistirían mejor. También si hay algún otro activo para cubrirse o que se pueda revalorizar. Bueno, a ver, el problema de la hiperinflación, que digamos que podría haber activos que respondan bien a la inflación o a la hiperinflación, por ejemplo, yo que sé. Si sube el precio de todo, pues subirá también el precio de la publicidad y ganarán Google y Facebook. Bueno, acciones en general que tengan poder de fijación de precios o pricing power, pues esas también. Bien, ¿qué sucede? Que el problema no es la hiperinflación, sino todas las consecuencias de segundo orden que conlleva. Que lo que hace es básicamente destrozarte la economía. O sea, que por ejemplo, o aunque sea, bonos ligados a la inflación. Bueno, pues si alguien ha emitido bonos ligados a la inflación y esa empresa no tiene poder de fijación de precios, pues esa empresa va a quebrar, no va a poder pagar esos bonos. Así que de poco te sirve que estén fijados a la inflación. No sé. Alternativas también de otros activos. Pues quizás el oro, no sé si el Bitcoin. Bueno, podría ser. Hay muchas empresas que han tenido que mostrar bastante power pricing por ahí, como por ejemplo las del cable, cuando fue las desinflaciones de los 70 con John Malone. Disney, que había una gráfica espectacular que mostraba el precio de las entradas de los parques con los años. Y bueno, también diría pues eso, el oro, como dijo Paco. Y por comentar un caso muy interesante, que hay preguntas por ejemplo por países que pueden resistir. O sea, el caso de, es muy interesante de leer, que es el de Suiza en los años 70 cuando llegó toda la inflación a nivel mundial, que todo el mundo escapó a comprar francos suizos. O sea, pero fue una locura, tuvieron que poner los tipos de interés en negativo, impuestos del 20% a quien comprase francos suizos. Y daba igual, porque es que era tan buena moneda y seguía subiendo, que seguía atraiendo tanto capital que seguía subiendo. O sea, era loquísimo, a pesar de todas las medidas para intentar reducir el valor. No había manera de tan fuerte que es el MOAT que tiene Suiza. Totalmente. Y bueno, hacer una breve explicación, un breve inciso, de que cuando Adrián, para la gente que ha llegado últimamente, porque los que ya lleváis tiempo escuchando ya lo sabéis, cuando Adrián dice Power Pricing, se refiere al Pricing Power, es decir, poder de fijación de precios. Son manías que ya tengo, eso no se va a corregir. Era como, ¿cuál era esta empresa que siempre la decía mal? ¿Oshico? Sí. Que me llevó mucho tiempo descubrir que era Oshisco. Yo me llamaba Oshico y me quedó ahí la cabeza que era Oshico. ¿Y cuál es? Ayn Ryan. Ayn Ryan. La autora. Se llama Ayn Ryan, pero a mí me sale Ayn Ryan. ¿Por qué? Por un videojuego que es el Bioshock. Y me sale Ayn Ryan. Entonces, pues para mí es Power Pricing. Y me da igual, no puedo cambiarlo. Que el Bioshock está inspirado en las historias de Ayn Ryan. Correcto. Por eso el personaje, como creador del mundo, bueno, que es un mundo así subacuático y tal, es Andrew Ryan, que está inspirado en Ayn Ryan. Y por eso ese Ryan se me quedó a mí en la cabeza y soy capaz de decirlo bien. Juegazo, ¿eh? O sea, si os gustan los videojuegos, de verdad, es una obra maestra. O sea, el Bioshock 1 y 3, pero de lo mejor que juega en mi vida, ¿eh? Pues os lo digo. Y bueno, continuamos con una pregunta sobre cómo elegir un fondo de inversión, de Michael. Nos pregunta porque dice, ¿cómo analizar si está a buen precio de compra y si es buena opción? Dice, basarse en el valor liquidativo en que haya caído y que las ventancias históricas sean buenas no me parece muy inteligente. Entonces, ¿qué diríamos? A ver, hay varios factores. Por un lado, para mí, el clave es el equipo gestor, que te fíes de ellos. Por un lado, que te fíes y que sean buenos. Porque, claro, tú puedes tener, yo qué sé, un amigo que te fías de él, pero igual no es muy bueno gestionando. O sea, que tienes que tener esa parte de confianza y confianza en que sea bueno. Bueno, sobre todo porque siempre van a llegar malos momentos y esos malos momentos para el fondo muchas veces serán los mejores momentos para meter dinero en el fondo. Los malos momentos de rentabilidad. Por eso, tienes que confiar en el gestor, en su estrategia, mirar las comisiones que sean justas para la rentabilidad que consigue. Tamaño, mejor fondos pequeños, en mi opinión, que fondos grandes, porque para fondos grandes es más complicado conseguir una rentabilidad extra. Y no sé, Adrián, ¿qué se te ocurre? Pues eso, al final es eso. Buscar un buen equipo de gestor, buscar que tenga dinero en los fondos, también. Y que si han demostrado que son buenos, pues ver cómo están las comisiones. O sea, hay mucho rollo con el tema de las comisiones. A mí me parece que es simplemente cuestión de calidad. Al final, si tienes eso, si haces unos rendimientos súper buenos, pues puedes cobrar lo que quieras. O sea, mira a Jim Simmons en Renaissance, que cobra, ¿qué animal agraera? ¿5% fijo y 35% variable o una cosa así? Por ahí, sí, sí, por ahí. Era una exageración, pero claro, es que después de FISH, ¿qué hacía? Un 30 anual. Lo pagas. Y el que invertí en biotecnología, creo que se llamaba Joe Wedelman, puede ser. Ah, Joe Wedelman, sí, sí, que tenía también un track record espectacular solo en Biotech. Y también cobraba eso, era un 3,30, ¿no? Sí, 3,30. O sea, 3 de fija y 30% sobre beneficios. Y aún así tenía una rentabilidad brutal. Claro, al final es eso. Pero bueno, estamos hablando de excepciones. Pero bueno, en general, es un factor también a tener en cuenta. Pero sí, si son buenísimos, pues yo si tengo mi dinero con Joe Wedelman, le pago un 3,30 y me hace un 25% anualizado, pues me da igual. Claro. Tal cual. Bueno. Siguiente. Sí. Ramota desde Twitter, sobre los ratios de valoración. Nos dice que me gustaría preguntaros qué ratio usáis a la hora de valorar la empresa. Así, muy simple. Pues yo, en general, para más del 90% de mis valoraciones, el Enterprise Value Free Cash Flow. Tú, Adrián, ¿qué usas para las minas? Pues también, la verdad, si el V Free Cash Flow está muy bien, si ya está produciendo, funciona muy bien. Y simplemente ver por comparables. Y si no, también, lo más de lo que más suele funcionar es el PNAV. O sea, el precio entre el Net Present Value. O el Net Asset Value, de igual como queramos llamar. Y que también, en los developers, sobre todo, funciona muy bien. Es de lo más fiable. Y luego también, pues, el V11. Al final, cuánto se está pagando cada 11. Aunque eso me parece muy ya que tienes que saber más bien lo que haces. Es porque, en general, veo que muchos analistas cogen y dicen, ah, V11 abajo. La empresa está barata. O sea, claro, pero es que una onza en una mina que tiene un coste mil, no es lo mismo que una onza en una mina que lo saca 600. Claro. O sea, entonces es bastante un poco... Me parece un poco... Un poco trampas, la verdad. A ver, si se sabe usar, y para hacer cita estimaciones así rápido, por ejemplo, en una exploradora. O sea, una exploradora, ¿cuánto tiene? Más o menos calculas, tiene un millón de onzas. ¿Cuánto se puede pagar en esta zona? 20 dólares la onza, vale. Pues la empresa vale 100 millones. Para hacer así una cosa, así rápida, en ciertas empresas, pues puede funcionar. Pero ya, por ejemplo, en una productora, yo... La gente lo usa y a mí no me parece muy correcto, la verdad. Y bueno, yo, además de usar ratios de evaluación, yo siempre recomiendo usar un análisis de escenarios. Es decir, qué puede pasar cuando las cosas van bien, pero también qué puede pasar o cuánto puede valer la empresa si las cosas van mal. Esto también es interesante hacerlo. ¿Quieres leer tú alguna otra, Paco? Venga, leo yo esta. Voy bien, voy bien. Esta es sobre acciones de la misma empresa a diferente precio, de Luis Pélez Carabel. Que pregunta, que ha ido a varios páginas de internet buscando brokers, viendo lo que ofrecen, y como trabajo de investigación me di cuenta que había dos brokers ofreciendo acciones de la misma empresa a diferente precio. ¿Es posible o será un fake? Bueno, Luis, aquí puede haber diferentes explicaciones. Puede ser que sean acciones de diferentes tipos. Por ejemplo, BMW tiene las normales y las preferentes. O Alphabet también tiene la clase A y la clase C. Aunque, bueno, cotizan casi igual. Es un mínimo. Es solo por derecho a voto. Pero bueno, hay algo de diferencia. O también puede ser porque cotizan en diferentes mercados. Una en dólares y otra en euros. No sé. ¿Qué se te ocurre, Adrián? A mí se me ocurre también de que igual es porque pone el pricing distinto en que quizá una vez lo que estás viendo es el precio de BID. El precio del BID. O otro quizá lo que da es el valor medio entre el BID y el ASK. Un rollo de estos. Vale. Sí. BID, bueno, digamos, está la oferta y la demanda. Y el precio de oferta y precio de demanda. Pues también depende cómo se vea. Normalmente la cotización es el precio de la última transacción que ha habido en el mercado. Eso es la cotización. Pero bueno, sí, se puede ver de diferentes formas. Quizás pueda ser algo así. Ah, es por sugerir. O sea, a saber lo que es. Sí, claro, a saber. O sea, no lo podemos saber. Pero bueno, aquí ponemos varias ideas por lo que puede verse. Siguiente. Sobre cómo ganan dinero los holdings. Nos preguntan, ¿cómo gana dinero un holding que tiene empresas que no reparten dividendo? Imagino que, por ejemplo, Berkshire. ¿Cuál es el atractivo para Berkshire de tener en su cartera una empresa así? ¿Únicamente por la revalorización de sus acciones? Sí, se refiere a Duracell. Que suponemos que Duracell no reparte dividendos y la tiene Berkshire. Pues sí. Bueno. La respuesta es sí. Únicamente por la revalorización de sus acciones, que no está mal. O sea, pues si antes tenías algo que valía, por ejemplo, Alphabet. Es el ejemplo que tengo porque es la empresa que más tiempo llevo con ella en cartera. Mira, la compré a unos 150 dólares por acción. Ahora está a 1.200 por acción. Y bueno, no me reparte dividendos. No pasa nada. Yo ahora sí vendo una acción que me costó cada una 150. Bueno, en realidad 149 dólares. Que no me han dado nada de dividendo, pero vendo una y ya gano con eso muchísimo dinero. Así que es un ejemplo. No es necesario que pague dividendo. Pero también los holdings tienen beneficios de dividendos. Si tienes cierto porcentaje de la empresa, pues dependiendo del país 5 o 10%, pues el dividendo que pagas no tiene que pasar por Hacienda. Porque se considera una empresa del holding. Pero bueno, o sea, en general no hay problema con esto. ¿Qué opinas, Adrián? ¿Algo que añadir con esto? No, la verdad. Venga. Pregunto la siguiente, que es de Lautaro Lacos, que ya nos preguntó varias veces, un amigo del programa, desde Argentina. Que no lo pusimos aquí, pero bueno, ya lo sé, que es de Argentina. Y además, de hecho, lo pone aquí. Pone, supongamos una empresa de calidad, buen management, sin deuda y con caja. Pero en un país inestable. Argentina, ejemplo. El país de Lautaro. ¿Es correcto valorarla con múltiplos bajos, de 8 a 12 veces beneficio, por el simple hecho de estar en un país inestable? Macroeconomía, esta es una pregunta. Macroeconomía mata fundamental. Adrián, ¿qué opinas? Yo digo, sí. Depende mucho del negocio, pero en general, sí. Por ejemplo, puedes tener un negocio espectacular, maravilloso, que si está en Sudáfrica no te lo voy a comprar. O puedes tener, eso, el negocio que sea, que si está en un país terrible, pues no. No, no, no. Para mí sí que no tiene sentido. Al final, pero luego ya depende mucho de la cuestión, de los detalles, de cómo ves el negocio. Si actúa dentro del país o fuera, o qué tipo de régimen, qué es lo que le puede pasar. Qué puede verse afectado por ser mal país. La inflación, una guerra, terrorismo, también hay que ver cómo eso es distinto. Por ejemplo, lo que se hace en las mineras lo que es, es, vale tanto, pues dependiendo del nivel de bandenerismo de cada país, pues el mercado le suele meter un descuento, ¿vale? Obviamente en muchas zonas, tipo Congo, África, pues tiene mayores descuentos, o Latinoamérica también. Y en Australia o Canadá, pues se paga un premio. Entonces, depende de muchas cosas. ¿Tú, Paco, quieres añadir algo? Nada que añadir, o sea, tal cual. Claro, que luego está ver si ese descuento premium es merecido o no. Porque igual, por ejemplo, yo un caso que siempre expongo es el de Adriatic con Bosnia, que el mercado lo ve como Bosnia súper terrible y a mí no me parece tanto. Entonces hay, de hecho, conozco un tío, esto es real, que el tío es analista de riesgo político. O sea, tiene una empresa de eso. Entonces el tío lo que hace, claro, como muchas de esas empresas que suelen estar en países tal, suelen ser mineras, el tío conoce mucho de minas. Entonces el tío lo que hace es, cuando ve que hay una mina que es buena en un país que no es desarrollado, ¿no? Sí. Y mira, en comparación, el riesgo que hay y la valoración. Y cuando hay un gap muy grande, compra. Y una de las que tiene, por ejemplo, es eso, Adriatic. Porque dice, el riesgo que está asumiendo el mercado aquí no es tanto. Porque yo lo sé, porque he hecho trabajos ahí. Y hace cosas de estas. Entonces, el tío es muy bueno, ¿eh? El tío me tiene contado varias y las tiene hecho muy, muy bien. Entonces, claro, es eso. Saber el nivel de descuento que le da al mercado si está justificado o no. Bueno, pues el siguiente, muy interesante la siguiente pregunta de Martín Luna. La llevo esperando todo el programa. Sí, es muy interesante por el comentario que va a hacer Adrián, sobre todo. No por la respuesta que ni siquiera vamos a responder a la pregunta. Pero la anécdota es interesante. Que nos pide, Adrián, la opinión del libro El Capitán, o el Capitán, El Capitán en el siglo XXI, de Piketty. O Piketty, Piketty, perdón, que es francés, ¿no? Sí, es francés, Piketty, creo. Bien, nos preguntan el libro. El libro no lo hemos leído. Ni, además, creo que lo voy a leer, la verdad. Y simplemente está la pregunta aquí puesta para hacer un comentario maravilloso. Y es que salió una vez una estadística, diciéndolo a Amazon, de que el capital del siglo XXI es el libro que más se compra pero menos se lee. O sea, que ha vendido mucho, pero que según la estadística de Amazon, creo que solo el 3% de los que lo han comprado pasan de la página 30. Que es literalmente eso, el libro menos leído, de toda la gente que se lo compra. O sea, ¿qué opinamos? Pues no lo hemos leído, pero es que nadie se lo ha leído. Pero queda bonito. Casi nadie se lo ha leído, eso es la magia. O sea, si lo quieres comprar para decorar, pues debe estar bastante bien. Claro, quedas así de intelectual, diciendo un libro además así que es muy grande, voluminoso, y dices, oh... Exactamente. Venga, pues el siguiente, la siguiente pregunta de Iker Lain, que pregunta, aunque seáis inversores value, ¿qué opináis del trading día a día? Hay traders que les funcionan, pero no sé si realmente las ganancias que han obtenido se deben al azar, o a que realmente si se puede hacer trading diario. ¿Quieres empezar tú, Paco, respondiendo? A ver, es que hay traders que les funciona, yo no conozco a ninguno. Yo en general conozco a gente que promete rentabilidades, eso del, yo qué sé, 20% semanal, o 20% mensual, o el que sea. O sea, rentabilidades absurdamente altas y que luego están vendiendo cursos para vivir de la bolsa. Y la bolsa, la realidad es que no, bueno, en general no puedes vivir de ella, no ser que tengas un patrimonio de cientos de miles de euros. Yo doy formación de inversión en bolsa, pero siempre lo digo, la bolsa es la mejor forma de rentabilizar los ahorros, pero no de vivir de ella. O sea, no tiene sentido estas rentabilidades que venden. Y además, si fueran tan rentables, lo que hacen ellos, además la mayoría dicen, no, lo haces en Forex, que Forex es el mercado más líquido del mundo. Si tú puedes hacer, no, no necesitas ni un 20% semanal, ni siquiera un 20% mensual. Si haces un 20% anual, aunque sea haciendo trading en Forex, tú montas un fondo y te haces de oro, te haces de oro, literalmente. ¿Qué pasa? Que todos los que venden esto, que dicen que sí, que lo hacen ellos, que es posible, que lo puede hacer cualquiera, sin estudios, etcétera, etcétera, se dedican a vender cursos. No sé, me parece directamente una estafa. No sé, Adrián, ¿qué opinas? Yo tengo que añadir que, a ver, depende mucho también lo que le llames trading intradía. Por ejemplo, es que es una acción que ha caído, yo qué sé, malos resultados, el mercado sobrereacciona, menos 50, compras abajo porque dices, la conozco, tal, sobrereacciona, y empiezas a subir, y le sacas un 30 y lo vendes el mismo día. ¿Es trading intradía? Técnicamente sí, estás comprando de intradía, pero es eso, pues, al final, una empresa que conoces, ves que sobrereacciona, tal. O, por ejemplo, arbitraje. Si tú ves que hay disparidad, por ejemplo, como pasó últimamente, con la volatilidad, en ciertos mercados, de que se desajustan mucho los pricing entre Europa, Estados Unidos, Canadá, pues haces un long short. También, es intradía. Pero, al final, es que los que suelen decir... O lo que pasó con el oro, hace nada. Pasó con el oro, la situación que pasó con el petróleo ahora también. Al final, claro, al final haces eso, operas como intradía, pero la gente que dice, estoy operando intradía aquí en España, la mayoría, pues, suelen ser lo que ha dicho, lo que ha explicado Paco. Claro, que además te venden haciendo gráficos, hombro, cabeza, hombro, pones un stop loss y, ala, a forrarte. O sea, eso es absurdo. O sea, hay gente que, como dice Adrián, opera a corto plazo, pero esa gente o tiene un nivel técnico, matemático, altísimo, o sea, altísimo, o si no, es gente que lee todo, sabe de todo y busca los recovecos que pueden generar ineficiencias en el mercado. O sea, no hace cuatro rayas, eso es absurdo. Bueno, ya sé que Iker aquí está preguntando en general, pero digamos que la visión que tenemos y lo que, si buscas trading intradía o day trading o lo que sea en España, es todo eso y es lo que la gente considera que es eso. Que, por cierto, hay que traer aquí a Nacho. Ya lo dije. Ya le dije que, de hecho, tengo pendiente con él hacer una prueba. Venga, pues hay que traerlo y nos va a hablar un poco de la inversión quant. Un quant de verdad, básicamente. Un quant de verdad. No, no, la mierda es que hay por ahí. No, no, quant de verdad. Exactamente. Uf, estoy deseando traerlo, la verdad. Sí, sí. A ver cuando lo hacemos. Pero bueno, continuamos. Vamos a hablar, una... ¿Dónde está? Ah, es que son varias preguntas tal. Nicolás Pilati desde Uruguay. Nos habla, nos pregunta que por qué pensamos tan mal de Toro, básicamente. O que dice, no entiendo por qué nos recomiendan dado que tiene comisiones cero y si inviertes con uno de apalancamiento. Que, bueno, que está registrado en la CNMV, no sé qué y tal. Y una vez aclarado eso, que consideramos, si consideramos malo que una empresa tenga mucha deuda. Que, por ejemplo, empresas como Pepsi y Microsoft tienen mucha deuda, pero sin embargo vienen creciendo mucho y han aumentado sus ingresos año a año. A ver. Microsoft no tiene mucha deuda. O sea, que no es cierto. Yo creo que igual... Yo creo que está confundiendo porque hay mucha deuda quizá en el sentido de balance de millones. Ah, vale. Pero bueno... Igual. O sea, quiero pensar que es por eso. Vale. O sea, puede tener mucha deuda, pero si comparas, claro, para saber, analizar, si tienes mucha o poca deuda, lo tienes que comparar con lo que generas. Porque, por ejemplo... Claro, no un valor absoluto. Claro, exactamente. O sea, si Adrián o yo tenemos un millón de euros de deuda, tenemos mucha deuda. Si Amancio Ortega tiene un millón de euros de deuda, pues no tiene nada de deuda. Porque eso lo gana en un día. En menos de un día. En unas horas. Bueno, ahora no tanto que tiene muchas tiendas cerradas, pero en condiciones normales sí. O sea, que... Microsoft tiene poca deuda. Pepsi, bueno, tiene algo más, pero es un negocio bastante estable. O sea, sí que pones buenos ejemplos de empresas. Primero, Microsoft. Relativamente. O sea, en valores absolutos puede tener mucha, pero relativamente tiene muy poca. O Pepsi. Sí que tiene algo más de deuda, pero al ser un negocio más estable y lo que hablamos antes de poder de fijación de precios, pues no es grave. En general, la deuda. Invertir en empresas con mucha deuda. Hay que analizar qué es mucha deuda para cada empresa, pero en general no es bueno. Hay excepciones. Hay negocios que no serían eficientes si no invirtiésemos en ellos o si no estuvieran gestionados con mucha deuda. Por ejemplo, lo que comentaba antes Adrián del cable o, por ejemplo, pues yo qué sé, los aeropuertos, las infraestructuras en general, pues necesitan deuda porque no es rentable. La rentabilidad sobre los activos es baja, entonces hay que apalancarse, pero lo bueno es que luego son activos de larga duración que generan flujo de caja libre constante. Así que hay que analizar cada empresa en particular. Pero ¿cuál es el problema de la deuda? Pues que fragiliza a las empresas. ¿Qué estamos viendo ahora? Pues que las empresas que tienen más deuda una vez que se paga la economía son las que más sufren. Las que tienen menos como Inditex, pues van a pasar, lo van a pasar mal como todos, van a ganar mucho menos dinero, pero no tienen riesgo de quiebra. Así que ese es el problema de la deuda. Que hace que tu empresa sea más frágil ante baches. ¿Algo que añadir, Adrián, en esto? ¿O pasamos a la siguiente? Nada que añadir. Bueno, continuamos el podcast que este podcast está siendo, ¿cómo lo definirías, Adrián? Como un caos. Maldición. Pues lo que está pasando, porque entre los problemas de internet, problemas que nos hemos pasado ahora hacen caster para grabar. Y aún así, estábamos grabando, parece que está solucionado y se cae caster. O sea que parece que el universo nos está diciendo que lo dejemos de grabar. Nosotros seguimos luchando, pero si ya vuelve a caer, digamos que habrá que darle la razón al universo y dejar las preguntas que quedan para el siguiente. Sí, sí, porque está siendo una maldita locura. Empezamos a grabar como a las cuatro, ya van a ser las seis y hemos hecho como media hora de grabación solo. Porque no hay manera. O sea, no, no, es una señal de que no, o el mundo, el universo, la naturaleza no quiere que haya podcast hoy. Oye, no, pues no hay. Así que nada, vamos a intentarlo por última vez. Con una pregunta de más que te motiva bastante, ¿no, Adrián? Sí, me pone, me alegra mucho, me llena el espíritu, que es de Pablo Romo Martín de Castilla la Vieja. Empezamos bien. Que nos dice así, hola, galanes de value, en las circunstancias actuales, si os pudieses fusionar con una persona para conseguir una actitud suya cuál sería, quién sería y por qué. ¿Cambiarían mucho las respuestas en otro momento? Entre paréntesis, sería Nacho Vidal, tendría la capacidad de hacer crecer las cosas y esto aplicado a las empresas sería magnífico. Ja, 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 ja. Tres libros no valios o al menos no plenamente que os hayan entretenido y aportado. Un poquito de la originalidad, cojones. Os amo tanto como mi colocado Mañaner. Ya está, qué maravilla. Ojalá todo el mundo nos enviara los mensajes así, Paco. Pues ya sabéis, un poco de, no solo fondo, también un poco de forma, un poco de estilo literario, que eso emociona. Sí, sí, ya. Es mi Stefan Zweig interior. Venga, Adrián, pues, ¿con quién te fusionarías? Pues yo voy a decir, con algunos gestores, como por ejemplo Drakenmiller, Soros, por el instinto que tienen a la hora de comprar, de vender, de cómo huele mucho la situación de mercado, lo que se puede venir a continuación, ese instinto me encanta y la la competitividad y la constancia y la determinación de algunos deportistas americanos, como por ejemplo el fútbol americano Brady, en la NBA clásicos como Michael Jordan, que por cierto, tienen un documental sobre, ahora sobre los Bulls, muy, muy interesante. Ah, no, o sea, si uno, además trending en España en Netflix y bueno, en todo el mundo, si os interesa en la NBA os lo recomiendo ver, está muy bien. ¿Y tú Paco? ¿Con qué? Pues muy interesante, yo elegiría a Charlie Munger porque estamos viviendo situaciones, la verdad, muy complejas y quizás él sea una persona que tenga muchísimos conocimientos, muchísimos modelos mentales que nunca está de más para afrontar este tipo de situaciones que aunque sean bastante nuevas, siempre si tienes una red de modelos mentales te ayuda a saber cómo actuar. Entonces quizás elegiría a Charlie Munger. Y libros, tres libros no value o no plenamente que hayan entretenido y aportado, pues yo voy a decir uno que estuve leyendo, estuve leyendo antes del nacimiento de Joan, que es Meditaciones de Marco Aurelio. Será antes del CCA, antes de todo, porque tú no tienes tiempo para leer ni queriendo. No, pero cuando estaba en el hospital estuve leyendo las Meditaciones de Marco Aurelio. para que me aporte visión amplia. Librazo, eh. O sea, lo vuelvo a leer y me emociono. Como el varón también. Exactamente. ¿Y algún otro libro? Dice tres. Tres. Venga, Adrián, di dos. Yo ya digo esto. No me funciona la cabeza. Venga, te lo vamos a perdonar. Pues mira, uno que me aportó muchísimo La mente de los justos de Jonathan Haidt por cómo cambia un poco la visión sobre la psicología y la moral y la visión como eso se aplica también a la política porque una de las muchas tesis que aporta el libro aporta muchos temas distintos. Uno de ellos es que las ideologías políticas no vienen por razonamientos internos sino que es por matrices morales. Es una de las ideas que tiene. O sea, es súper interesante. Se ayuda mucho a entender el ser humano. Y luego el otro que voy a también recomendar es que ahora no me caso de recomendarlo últimamente porque de verdad me parece maravilloso que es The Shipping Man. No hay, no he visto casi nunca un libro que explique también un sector además de una manera tan entretenida. O sea, con eso aprendes. ¿Cómo funciona el sector de los barcos? Además es súper útil porque es súper estereotipado por ejemplo ciertas clases de razonamientos como por ejemplo pero entonces es que el barco este tal está a una vez en vida. ¡Qué barato! Y ves dónde está el truco y lo que sucede luego. O sea, es increíble. O sea, para las industrias cíclicas, los ciclos de capital, dónde pueden estar las trampas de valores, o sea, es increíble. El libro es increíble. Así por decir algo así de distinto. Que de hecho hubo una persona con la que discutí es que era muy graciosa porque me decía que no había entendido el libro. Que el libro realmente no hablaba de invertir en barcos. ¿Qué te parece? Pues no lo sé porque no lo he leído la verdad. Yo creo que realmente lo que quiere decir el autor es que lo importante son los amigos que haces por el camino. Puede ser. Igual es la interpretación que hace otra persona. Bueno, por cierto, otro que se me ocurre que me encanta. Influencia de Robert Cialdini. Buenísimo. Y venga, voy a decir el tercero. El Getting to Yes. Un libro de negociación muy bueno del método Harvard de negociación. Vale. Y... ¿Y alguno más? Bueno, hay que decir que el primero, La mente de los gustos, está en Godass Academy. Correcto. Y el resto ninguno, pero ese sí que está. ¿Y si se te ocurre alguno más? Bueno, está, influencia. Influencia de Cialdini, sí, es cierto, es cierto, sí. Venga, pues digo otro que también está en Godass Academy que también me encanta. El arte de la guerra de Sun Tzu. Hombre, es que los clásicos... ¿Qué te parece? Los clásicos son clásicos. Y dicho esto, pues habrá que continuar en otro sector. Otra pregunta que es la de Jesús Aníbal Gómez Ricalde desde Bogotá. Nos pregunta que en esta situación qué sectores se están fortaleciendo y cuáles se están debilitando. Bueno, fortaleciendo yo creo que todos los relacionados con la venta online y el teletrabajo, por ejemplo, Zoom de videoconferencias, Amazon de venta online, Shopify que es para crear plataformas online de venta, que bueno, que quizás hay algunos que estamos comentando que no estén en precio, pero se están fortaleciendo y debilitando pues todos los que ver cerrados y tienen además gran apalancamiento operativo y además gran apalancamiento financiero, deuda, lo que comentábamos antes. No sé, Adrián, si quieres añadir alguno. Siguiente, Camilo. Dice que actualmente tiene una hipoteca de 55.000 euros pendientes por pagar. Las condiciones son buenas, creo yo, pues se firmó en su día por el Euribor más 0.5. Normalmente todos los años hago aportaciones de 7.000 para descontar y amortizar plazo con el objetivo de pagar menos de intereses y deducir a Hacienda. Mesualmente el recibo es de 235 euros y aproximadamente de esa cantidad 20 son de intereses. Estoy pensando en no entregar tanta cantidad anual y destinar ese crédito a otras operaciones financieras para las que me estoy formando. Me gustaría conocer vuestra opinión. Gracias. Bueno, Camilo, yo creo que tiene sentido porque si tienes dinero que estás pagando muy poco por él, por ese dinero, en este caso porque tiene una cláusula hipotecaria y lo que hace eso es que te presten dinero a un tipo de interés menor y ahora que hay más oportunidades en los mercados bursátiles yo quizás, bueno, depende, claro, tienes que tener formación obviamente, si no, pues, mejor pagar esto y sabes que vas a tener un endeudamiento menor pero si tienes una deuda puedes pagarla sin problemas, tienes un trabajo estable, también eso es importante o en general no vas a tener esos problemas de pagar la hipoteca a largo plazo, pues quizás yo lo haría. Yo, de hecho, si pudiese, lo estuve mirando, de hipotecar mi casa, financiarme al 2%, invertir que a estos precios pues yo creo que no, a ver, no voy a decir que es fácil pero vamos a decir que es más fácil obtener rentabilidades de doble dígito a largo plazo, es decir, me financio al 2% y me saco rentabilidades del doble dígito, no sé si 10%, 12%, pero creo que tiene sentido. Así que, pues bueno, yo creo que en mi opinión tiene sentido, eso sí, si sabes lo que haces, si vas a, entre comillas, jugar a la bolsa con eso, no. Sabemos que no es tu caso pero también sabemos que hay muchos casos que son así. No sé si quieres añadir algo más, Adrián. Yo estoy bastante de acuerdo, yo también, eso, dejaría tanto de amortizar y me dedicaría pues más a invertir. Bueno, dice él formando también. Venga, la siguiente, te la hago yo a ti, Adrián, que es de un anónimo, dice, buenas tardes, tengo una duda de novato con respecto al petróleo. No parece ahí en el telediario que si la reunión de la OPEC tal país va a reducir la producción de parriles de petróleo este mes y cosas así. La pregunta es, o las preguntas, ¿obligan a un país y luego ese país obliga a las compañías que operan el país a reducirla? ¿Tendría que interpretar que Boris Johnson llama al presidente de Rock Rose para que deje sacar barris de petróleo? Estoy hecho un lío con el tema y cómo funciona realmente. Pues a ver, depende mucho del caso y de cada país, pero en general, a ver, para empezar la OPEC, los países que están ahí, Arabia, Irán, pues son países donde la producción las controla una empresa estatal. Entonces, tan simple como que el presidente diga, vamos a cortar y ya está, y la empresa recorta, o sea, porque literalmente es esa empresa la que se ha quedado el petróleo y eso pasa en Arabia, Irán, en otros países también que están a la OPEC, pero bueno, son las islas también más grandes. Y luego, en otro tipo, pues, por ejemplo, donde hay más empresas, por ejemplo, Rusia, pues en Rusia sí, Rusia sí que ves más rollo Putin hablando con cada empresa y viendo cómo van a ir recortando con distintas, con Lucovil y todas estas. Y luego, pues está el caso más americano, que es más de cada CEO, pues decide cerrar los pozos porque ya dice, esto no funciona, amigo. Y además, es una cosa que recalco mucho. Una cosa es tener un precio bajo de petróleo tipo 40, que no des para pagar dividendos, que no tengas para el CAPEX, que no generes free cash flow. otra cosa es ya llegar al nivel de que el precio no cubra el costo operativo. Una vez que, si no te llega a cubrir el costo operativo ya, ahí sí que ya, es que debes cerrar ya, pero cuanto antes, porque ahí sí que ya empiezas a palmar pasta bastante considerablemente. Pero bueno, yo creo que está contestado así. Sí, muy bien. La siguiente, muy cortita, Efraín84 desde Tenerife sobre aplicaciones para gestionar de manera eficiente, por así decirlo, nuestra cartera y por folio. Así como para seguirla, básicamente. Para seguirla, pues yo lo hago, no lo hago a través de una app, yo lo hago a través de Google, de Google Sheets. Tú, Adrián, ¿cómo lo haces? Pues la verdad que solía usar mucho investing, pero es que ahora cada vez ya no, como yo solo miro minas, honestamente, solo veo así en Watchlist mis minas y ya está. O sea, las minas todas del mercado y ya está. Básicamente es eso, investing. Es que no lo sigo ya demasiado, la verdad. Y Google Sheets tampoco lo uso y simplemente de vez en cuando entro en el broker a ver cómo está la cosa y ya. Sí, bastante gente usa investing. Yo no lo uso, pero porque uso Google Sheets porque creo ya mi plantilla personalizada, pero en general para hacer un seguimiento básico, pues sí que es bastante aceptable. Hay empresas que no las tiene, tengo que actualizar manualmente, pero en general está bien. Bueno, esta fue la pregunta de Efraín84, es de Tenerife, y la siguiente, otro anónimo para ti, Adrián, es sobre los acuerdos de la OPEC, que pregunta ¿qué os parecen y si parecen suficientes? ¿Qué opinas, Adrián? Hombre, no son suficientes, pero es que en ningún caso lo serían. Al final, la demanda se calcula que ha caído como un 25, depende, hay algunos que dicen entre 20 y 30%, más o menos, yo digo un 25, así por coger más o menos en la media, pues ha caído un 25%, es que da igual lo que recorte la OPEC, no va, no da para cortar todo eso, no da, es que no se da. Entonces han cortado como 10, no sé si estaban diciendo que al final pues con NGLs y otro tipo de los condensados, pues igual llegan varios millones más, Estados Unidos también al final está empezando a cerrar pozos porque tampoco los pozos ya ya están palmando demasiada pasta, entonces pues es que persigue sin dar a ser suficiente, al final eso, incluso aunque Estados Unidos empiece a cerrar, pues aunque ya es un par, que cierra un par de millones más, Rusia también, vale, que ha cerrado 20, 20 millones, pero la demanda es que ha caído un 25 millones, sigue habiendo un over supply de 5, o sea, es que sigue siendo bastante exagerado, al final yo creo que el tema de petróleo es tan simple como tratar de purgar toda, que se reestructuren las empresas, drillers, los drillers offshore sobre todo, que acaba de denunciar la quiebra, la reestructuración diamond offshore, que se cierren los pozos más malos, que las empresas malas se reestructuren y que la demanda se recupere, y ya está, o sea, da igual lo que empieces a recortar, que la institución de demanda ha sido demasiado exagerada. Y terminamos con la última pregunta general, que es sobre la autocartera de Franco Batimo desde Argentina, que cómo se contabilizan las acciones propias en la cartera de una empresa. Vale, pues, bueno, aquí es una pregunta más técnica de contabilidad y para contabilizarlo, digamos, lo que se hace es ponerlo en el equity, pero en negativo, es decir, en los fondos propios, poner, sería una cuenta de treasury stock, en inglés, sería lo que se llama una contracuenta y, bueno, aparecería el equity negativo. De hecho, por eso, a veces sorprende ver algunas empresas con fondos propios negativos y se debe a esto, a la recompra de acciones que aparecen en el balance reduciendo los fondos propios. Y venga, con esto terminamos. Pasamos a las siguientes. Sí, terminamos. Pasamos a las empresas. Empresas. Y empezamos con Dani Eras, que pregunta sobre BlackRock y cómo la vemos frente a Berkshire. Bueno, pues yo, la verdad es que no tengo opinión sobre este sector, Adrián, ¿tú la tienes? No, la verdad que no. Vale. Ahí, en Seeking Alpha, creo que lo subió Jorge, Jorge Robles, sí, un artículo, pero no era de BlackRock, era sobre KKR, exactamente, pero seguramente que estará muy bien el artículo para entender un poco el sector. así que yo lo buscaría en... ¿cómo se llama? ¿Se llama Jorge Robles? Es el nombre en inglés. Es G. Oaks, George Oaks. De Robles es Oaks. Vale, George Oaks. Pues no sé si es G.Oaks en Seeking Alpha y ahí lo tenéis. La siguiente, la siguiente es buena. Vaya pregunta, esto es de drogadura. Es muy fuerte, agarraos, sentaos, si estáis de pie. José, buenos días Paco, ¿ves oportunidad de invertir actualmente en empresas del sector bancario como Santander? ¿Y qué opina de invertir en Repsol? ¿Alguna sugerencia? ¿Qué respondemos a esto? A ver, mi sugerencia es intentar... Esto es lo típico del inversor español que busca estas empresas. ¿Por qué? Porque es, digamos, lo que conocemos. Vamos, vemos un banco Santander en todos lados, vamos a echar gasolina y vamos a Repsol, pues tenemos Telefónica porque tenemos ahí el ADSL y bueno, luego pasa lo que pasa, ¿no, Adrián? Con el ADSL de Telefónica. Bueno, no sé cuál tienes en casa. Yo tampoco, no me acuerdo el nombre, no sé quién es, ¿será Jaster? Bueno, da igual, pues eso, las típicas. Yo intentaría buscar, a ver, es que el problema, primero, Santander. Santander es una empresa, primero, bancaria, es un sector complejo, muy competitivo, que está expuesto a revoluciones de fintech que no sabemos cómo va a acabar el sector. Además, pues los bancos son cajas negras, no sabemos a quién ha prestado y si a los que le han prestado pues lo va a devolver. También, lo que ha hecho últimamente Santander con los préstamos ICO que lo concedió así en masa, en fin, ¿cómo definirlo? Pues como una gran chapuza. En general, pues no sé, a mí no me gusta Santander, no me gustan los grandes bancos españoles y de Repsol, Adrián, ¿qué opinas? O sea, es una pena lo de Repsol porque es en general... Es lo contrario, es una lástima porque posiblemente bien gestionada habría sido espectacular. Tiene las mejores refinerías de Europa, o sea, pero sin ninguna discusión las mejores de Europa tiene, en comparación con el resto del mundo, pues también son de las mejores que hay y de hecho el estar integradas también hace que cuando caiga el petróleo y tal, pues Repsol es de las empresas que mejor lo hace y es por eso, por el tema de las refinerías que está muy bien integrada, está muy bien integrado todo. Entonces, es una lástima, o sea, porque ya digo, la parte de la refinería era, o sea, la refinería y la unión con el marketing, o sea, la distribución en España, ese negocio es increíble, o sea, y está muy bien. Pero es eso, es una empresa gestionada como un ministerio, es una empresa casi, vamos, o sea, luego adquisiciones horribles, o sea, bueno, se podría hablar muy largo y tendido de ella, es una lástima, la verdad. Pues eso, José, en general, quizás, si las coges a buen precio puedas ganar dinero, pero yo, no son empresas con las que me casaría a largo plazo, yo estoy más tranquilo en otras empresas. Ese sería el resumen. Más tranquilo estaría de las dos en Repsol, eso es cierto. Sí, eso también. Siguiente, Adrián, la pregunta, Mauricio, desde Buenos Aires, Argentina. Qué bueno, por cierto, lo leo, felicitaciones por el podcast, que lo escucho siempre y además estuve en el gran evento en Madrid, impecable, o sea, vino desde Argentina el gran evento, o sea, Mauricio, un aplauso para ti. Y la pregunta es para ti, Adrián, para el consultorio. ¿Cuáles te parecen las tres mineras de oro más sólidas y con mejores perspectivas de Estados Unidos-Canadá? Gracias y un abrazo para ambos. Claro, pero yo entiendo de Estados Unidos-Canadá empresas que son canadienses o que tienen los activos en Canadá-Estados Unidos. Buena pregunta. A ver, yo entiendo que estén allí en Canadá, ¿no? Los activos. Claro, yo no tengo dudas, ¿eh? A ver. Bueno, di alguna, di un par de cada y ya está. A ver, pues simplemente, pues mira, los canadienses, las de royalties, todas tienen una pinta en general muy bien, o sea, es que en general yo veo el negocio de royalties de oro y digo, es que tienes que ser muy tonto para perder dinero, o sea, es que de verdad, que te vaya mal, a largo plazo tienes que ser muy malo, o sea, tienes que haber hecho cagadas muy bestias, o comerte algún mercado bajista de oro súper tremendo, porque de verdad, es que es increíble. Tú ves las gráficas de todas, de Franco Nevada, Royal Gold, Wheaton, Mavericks, Eli Gold, es que las de todas y joder, es que todas tiran para arriba, o sea, ya no es porque sube el oro, o sea, pero desde hace años. Entonces, pues las de royalties en general, hay una que a mucha gente le encanta, a mí me parece muy cara y que es descontar ciertas cosas de que va a haber ahí más oro y tal, que es una que se llama Weston, Weston Mines, que tiene ahí dos, tres activos en Canadá, que es buenísima, o sea, la empresa es súper bien, además la típica historia, en plan que estaba mal dirigida, hubo un cambio de directiva, la directiva lo puso todo en orden y además es que fue llegar y la acción despegó, o sea, como, no sé, triplicado en dos años y es súper bien dirigida, los activos le están encontrando mucho potencial, están, bueno, explorando muchísimo y están muy bien, el problema es el precio, y si no, pues que si te vale con que sean canadienses, pues estoy pensando alguna más, porque estaba pensando, West Africa, por ejemplo, es australiana, nuestra final es australiana, es que tendría que mirar, o sea, cuando la gente me hace estas preguntas así súper generales, yo me bloqueo, porque, ojo, es que a mí me gusta estas cosas, me gusta mirarlas con mi super watchlist delante, de minas, pero vamos, hay muchas cositas bonitas por ahí, cosas muy, muy, muy bonitas, el problema es que en Canadá, las que hay tanto en Canadá, Canadá no me suelen gustar tanto, la verdad, los son de ser minas muy subterráneas, con bastante coste elevado, lo que es Canadá, Canadá, la mina, pues, ya digo, no me suelen gustar demasiado los activos que hay ahí, y las canadienses que hay luego por el resto del mundo, pues bastante bien, y, de hecho, voy a aprovechar para contar una cosa que me llama mucho la atención, que es la diferencia de sentimiento y de valoraciones que puede haber entre Canadá y Australia, o sea, pero que de verdad es absolutamente tremendo, o sea, tú el mismo activo lo pones en una minera canadiense cotizando en el TSXV y vale 30 millones, pones eso mismo en Australia con australianos en el mismo país y vale y vale 150, o sea, de verdad, es una diferencia pero que abismal, o sea, en Australia las valoraciones son mucho mejores, veo generalistas invirtiendo ahí y me llama mucho la atención, la verdad y sobre todo lo he notado por ejemplo con dos empresas de una australiana y una canadiense que tienen un proyecto de Palladio en Canadá y en Australia que es principalmente Palladio y luego algo de platino algo de cobre y es absolutamente tremendo, o sea, una vale o sea, una tiene la canadiense tiene ya un PEA va a sacar un feasibility está avanzado está consiguiendo los permisos y vale y capitaliza 30 millones la otra tiene ha empezado tiene 15 agujeros hechos sí, tiene un depósito posiblemente más grande y ya vale 200 millones es tremendo o sea, la diferencia de sentimiento que puede haber entre un país y otro pero bueno, esto es así una disgresión mía al hilo de esto lo mejor en todo caso es absolutamente nunca cerrarse a nada ni a porque esté cotizado en Canadá ni en Australia ni que por el activo esté en otro país venga pues pasamos a la siguiente Adrián que es también tu opinión sobre Wheaton Precious Metals de JMLB es la pregunta esta es una de las pioneras junto a Franco Nevada de royalties es de las más grandes capitaliza no sé como no sé si llega bueno 10 billion no pero 7 billion o algo así o sea es de las grandes y ese esta surgió en el seno de Goldcorp creo o sea porque Franco Nevada creo que surgió como a partir dentro de Newmont y creo que Wheaton fue a partir de de Goldcorp si no me equivoco y esta además tiene una cosa bastante curiosa es que es de las empresas posiblemente con más exposición a plata que hay es mitad oro mitad plata y es muy raro o sea encontrar empresas así para tener mucha exposición a plata es complicado por eso hay gente que le gusta a mí no me llama la atención o sea la acción de hecho lleva años plana por eso o sea la directiva es me cobran bastante y no no he ido a ningún sitio es así la típica así muy grande acomodada y ya está venga pues la siguiente pregunta de Rosa de Melilla que es sobre el duopolio entre Airbus y Boeing que se pregunta si no sería mala idea entrar en alguna de las compañías aprovechando las grandes caídas que han tenido y teniendo la certeza que en el futuro que viene ya sea próximo o no próximo seguirán siendo necesarios aviones pregunta si somos accionistas de estas compañías cuál tendría que ser el dato principal a la hora de analizarlas que me hiciera lanzarme a comprarlas o huir de ellas Adrián eres accionista de alguna de ellas vale yo tampoco soy accionista y el dato principal a la hora de analizarlas a ver es que no es el dato principal claro tienes que entender bien cómo funciona el sector o sea la nueva competencia tienes que entender la nueva normalidad hasta qué punto el problema va a influir sí sí en Boeing sobre todo los problemas que ha habido con los nuevos aviones que parece que le crecen los enanos o sea no paran de salir cosas nuevas y todas malas los contratos se van a los van a cancelar o no va a ser intervenida por el gobierno o no y si es así cómo o sea claro esa es la clave porque yo creo que intervenidas van a ser pero pueden intervenirse y digamos rescatar a los accionistas o rescatar solo a la compañía y que los accionistas quizás no pierdan todo pero que sí que pierdan bastante por culpa del rescate o sea hay muchos interrogantes y como no lo sé y pues no sé yo me quedo mirándolo va a ser interesante para mirar desde la barrera quien lo entienda mejor pues quizás vea mejores oportunidades yo por lo menos no la siguiente es muy graciosa es el anónimo que nos pregunta si tuviéramos que decir cuál es la empresa de más calidad pertenece al Eurostox 50 cuál diríais cada uno voy a ver qué hay en el Eurostox 50 un momento que no tengo ni idea de lo que hay porque además suelen ser todas las mierdas más grandes de Europa básicamente que simplemente por ser grandes están ahí y son horribles vamos a ver tú tienes alguna en mente Paco estoy mirando en el Eurostox las empresas que hay que hay que decir una sí una cada una de nuestras favoritas uff a ver hay algunas interesantes pero si solo puedo decir una a ver SAP SAP aunque es algo caótico los costes de cambio que tiene son brutales venga yo voy a decir SAP ciertamente SAP sí que es espectacular voy a ver joder es que tú mira es que en España de las españolas la única buena sí es Inditex Inditex está bien sí mira no sé qué decir Inditex voy a decir otras que diría también Louis Vuitton LVMH L'Oreal también L'Oreal también está muy bien aquí aparece Exilor pero creo que Exilor se había fusionado con Luxotica sí aparece así también otro impresón de calidad Air Liquide también son de aires industriales espectacular sí hay bastante calidad pues sí hay bastante a ver bueno hay bastante basurilla dentro de lo que cabe también sí exactamente pero sí que hay algunas así de estas grandes así alguna grande sobre todo veo en Francia en Francia sí que hay varias muy interesantes pero vamos que luego te pones a ver es que hay pues es un montón de bancos industriales así gigantes bueno pero vamos yo este índice no lo compro ni para atrás la siguiente Anónimo que nos pregunta sobre RockRose si vemos posible que haga un management buyout buf es el gran riesgo ¿no Adrián? yo llevo con ese miedo pero desde casi que la conocí la empresa o sea pues sí la respuesta es que sí ¿no? básicamente o sea tienen un 35 los directivos tienen creo que un 35% de la empresa tienen un par de fondos también que uno tiene un 10 otro o sea no es que vamos no extrañaría nada que hablaran con private equity o que cogían ahí el privatizar no extrañaría nada y sobre todo si sigue tan barata veremos bueno la siguiente nos preguntan por Amedisys pero yo la verdad es que no la conozco es una empresa sanitaria de Estados Unidos ¿tú la conoces? no nos dice eso que es una empresa así de healthcare que tiene pinta de ser muy buena y que dice que no sabe cómo valorar su valor intrínseco pues es que healthcare nosotros tampoco sabemos a ver valorarlo o sea valorar su valor intrínseco bueno pues eso tú haces tus escenarios de ingresos márgenes bueno digamos tú haces tu modelo de valoración que eso es como a todo el problema no es eso el problema no es cómo valorarla sino entender bien el negocio entonces ahí es donde nos abstenemos valorarla pues como el resto el problema es llegar al valor bueno Adrián la siguiente de un anónimo que nos pregunta por varias empresas bueno nos dice primero como introducción ya que nos hace la pelota voy a leerlo gracias por seguir ahí al pie del cañón sois un soplo de aire fresco para los que estamos empezando en el mundo de la inversión gracias a vuestras recomendaciones no he invertido en el sector de la automoción evitando empresas como Renault que parece que para alguna gente era poco menos que un chollo y dice creo que no sois muy amigos del IBEX 35 pero que os parecen empresas que no han bajado tanto como otras incluso algunas en máximos hace nada como Discofan Iberdrola Enagás Ferrovial etc un fuerte abrazo libre de COVID-19 bueno este es de un anónimo si nos escribís así dando la pelota bien así así sí nos encanta nos encanta sí y también por cierto vamos a recordarlo podéis darnos vuestras 5 estrellas en iTunes bueno ahora se llama Apple Podcast con vuestro bueno donde nos nos escuchéis porque nos hace ultra felices ya llevamos 300 y pico y bueno hay que llegar a 500 y liberaremos todas las exposiciones del gran evento así que no os cuesta nada y nosotros pues eso nos hace muy felices Adrián prosigue por favor pues eso empresas que nos parece alguna pues a ver hay alguna en concreto muy buena como Discofan muy buen negocio la verdad pero no lo sigo no lo sigo no tengo ni idea y luego otros pues la Iberdrola Enagás al final eso es una utility no nos engañemos eso básicamente lo que pasa es que las utilities de ese estilo han subido muchísimo los últimos años y no es por otra cosa más que por la caída de los tipos de interés al final son empresas que dan son empresas que no son empresas son bonos dan una yield con dividendos dan casi todo el dinero lo reparten en dividendo queda una yield si caen los tipos esa yield cae y las acciones suben pero no es básicamente por eso entonces pues yo no las tendría sí Viscofan también la verdad me encanta de las que comentas es la que más me gusta es una empresa que se dedica a hacer envoltorios cárnicos digamos que cuando tienes por ejemplo compras salchichón salchichas etcétera pues lo que hacen es ese recubrimiento y tú piensas bueno pues vaya negocio en fin ¿qué tiene eso? bueno pues la verdad es que es un negocio ultra rentable es una empresa muy bien gestionada además en el sector sus competidores pues no están tan saneados creo que hubo una especie de guerra de precios la verdad es que la dejé de seguir hace un par de años tendré que mirarla otra vez no sé al final cómo le afectó pero bueno me parece es una gran empresa muy bien gestionada y una de las grandes desconocidas en España así que os animo a mirarla y me animo a mí mismo a mirarla otra vez siguiente este es para mí sobre Harley Davidson pregunta Saúl García si podría valorar la situación de Harley Davidson para el próximo podcast es decir para este bueno Harley Davidson pues es una empresa problemática yo la tuve bueno la vendí con una rentabilidad muy muy buena pero al final ¿qué pasó? pues es un negocio que por un lado ¿cómo decirlo? está perdiendo la esencia del negocio que a veces encaja menos en la sociedad y además está muy mal gestionada el anterior CEO como se llama Matt le vi a Ticho o algo así pues nada siempre a mí me gustan los CEOs que se suele decir under promise y over deliver es decir promete menos pero luego cumple de más pues todo contrario prometía mucho y luego al final siempre ponía excusas en vez de fabricar motos parece que era una empresa de fabricar excusas y nada me cansé es una marca que me encanta pues es un ejemplo de una marca que los usuarios se la tatúan o sea es una ventaja competitiva brutal pero aún así la situación el mundo ha cambiado y nada pues no me estaba gustando cómo gestionaba el capital las decisiones que tomaban y la vendí y dejé de seguirla sí creo que ya comentaste varias veces en el pasado sí sí yo creo que sí la siguiente de Daniel desde Canarias nos pregunto un poco por empresas así de estas que lo están pasando muy mal tipo Airbus o Carnival que es la de cruceros y si tenemos alguna de estas en cartera y podemos comentar algo acerca de ellas luego una pregunta troll que me encanta en caso de que el coronavirus sea el apocalipsis y terminemos convirtiéndonos en zombies ¿qué sector o empresa sería la correcta para aprovechar el ciclo zombie? buf bueno primero vamos a responder primero a lo primero ¿no? a Airbus y Carnival ah vale yo voy a decir lo importante los zombies pero bueno yo no tengo ninguna de las dos sí que tengo alguna aerolínea porque veo que si se recupera antes de lo esperado o si se ni antes de lo esperado digamos que si se recupera sin sin mucho daño que sí que pueden salir dañadas obviamente todas van a salir dañadas puede haber muchísimo potencial también hay mucho riesgo digamos que son inversiones que tengo inversiones pequeñas porcentualmente tienen poco peso e insisto me parece que son de las que más riesgo tienen pero también de las que más potencial tienen Adrián tú no sé si tienes algo de algo así tú sigues en tus minas así que muy bien todo lo tuyo y que bueno sector o empresa un segundo bueno esperamos ya para comentar porque estoy viendo que la última pregunta que ya es dentro de nada pues también sobre qué opinamos de Carnival y Royal Caribbean que es de José Carlos López García que entonces podemos aprovechar ya para opinar un poco sobre los cruceros sí que tienen un problema a diferencia de las aerolíneas que para ahorrar impuestos tienen su sede en paresos fiscales y eso hace que pues hombre los países no la rescaten los paresos fiscales no tienen dinero para rescatar pues Royal Caribbean que no sé dónde tiene la sede pero tendrán en Bermuda uno de estos creo que Carnival sí que lo hizo bien creo que amplió capital antes del desplome absoluto digamos que parece la más segura de todas pero bueno no tengo nada en este sector tampoco lo he mirado en profundidad no sé si quieres comentar algo tú de esto dicho eso vamos al ciclo zombie eso venga ¿qué dirías tú? pues mira lo que me han enseñado las películas y los videojuegos es que en un escenario zombie lo más importante son las armas la comida y las medicinas entonces hay que comprar acciones de no sé de empresas de estas que hagan revólveres que hagan armas así que van a vender mucho ya sabemos además cómo son los americanos enseguida todos compran su rifle luego bueno ¿cómo se llama la de Dani? Clarus Clarus las balas se van a necesitar muchas balas las balas necesitamos luego eso comida hace falta redes de distribución empresas alimentarias y luego también las de healthcare hacen falta seguir consiguiendo medicamentos eso es lo que a mí me ha enseñado el mundo del videojuego son las tres cosas fundamentales ah bueno y energía hace falta bidones de gasolina bien bien está todo pensado ya está todo pensado muy bien entonces la rosa le iría bien un apocalipsis claro hace falta seguir el diésel ¿cómo vas a generar electricidad? si todo se cae hace falta generadores diésel vale pues yo diría a ver si claro apocalipsis zombie la gente se convierte en zombies pues ¿qué harían? pues seguramente ver Telecinco o sea Mediaset yo diría Mediaset qué maravilla o a Tresmedia esa no me la esperaba esa no la vi venir sí pues Mediaset y a Tresmedia muy muy buena están bastante fastidiadas o sea es el momento si piensas que va a haber un apocalipsis zombie están desplomadas estas empresas o sea es el momento para entrar tal cual ay que joder y llegamos hacia la última de Roberto bueno Robert eso Robert te la hago yo que esta es para ti ¿qué opináis sobre las empresas de plataformas petróliferas? hace un mes en la conferencia anual de Azvalor se hablaba muy bien de ENSCO ROA en PLC entre paréntesis Valaris y veían el precio objetivo entre 18 y 60 por acción cuando hicieron la presentación la acción cotizaba 2,9 cuando la presentaron a 1,5 y hoy a 0,32 bueno entre paréntesis aunque ahora mismo en preapertura está haciendo un más 15 bueno un más 15 a 0,32 bueno en fin no me extrañaría que cuando contestéis esta pregunta la acción esté a 0,1 o a 4 o a cualquier otro precio como veis el sector y esta empresa en concreto ojalá sigáis así ayudando a la gente muchas gracias por vuestro trabajo Robert pues hoy está a 0,44 bueno bien o sea más más 50 casi se ha hecho pues mira Diamond Offshore ya ha anunciado reestructuración y tiene pinta de que ENSCO o bueno ENSCO Valaris va a ser la siguiente tiene bastante pinta tiene los advisors ya de reestructuración y tiene pinta que va a ser la próxima tiene bastante pinta y vamos y luego pues eso se hace chapter 11 y ahí se reestructura la deuda y tal al final es que es lo de siempre vamos a ver o sea el el backlog no para de caer con los años tienes que la demanda todavía de que al final la demanda de los thrillers es el capex de las petroleras no ha vuelto son empresas súper apalancadas con un montón de deuda para mí lo más inteligente ha sido lo que ha hecho Dayamo ha dicho mira Julio esto va a llevar más tiempo de lo que pensamos vamos a reestructurar ya cuanto antes matamos el equity y reducimos deuda en vez de seguir alargando pagando muchos intereses y así pagamos menos y vamos yo tengo bastante seguro de que pero vamos aunque rebote el petróleo o sea estas empresas todas van de camino van de camino al tajo lo único que ha hecho el petróleo ahora es acelerarlo más haciendo que se cancelen contratos por ejemplo a Insco le han cancelado varios y a Dayamo y a todas están cancelando muchos contratos de exploración y de producción entonces pues eso tiene muy mala pinta todo muy muy mala pinta ¿cómo quedará el sector pues dentro de aquí a dos años por ejemplo cuando se haya reestructurado pues igual tiene mucha mejor pinta sí entonces para ti no valen entre 18 y 60 por acción no sé por qué pero yo creo que no tengo un feeling que me dice que no no algo me dice que no a ver ojalá que sí para los partícipes de la Z pero bueno está complicado y nada más no Adrián ¿quieres añadir algo más después de esta caótica grabación? quiero añadir algo que por fin acabamos por fin sí Dios mío el podcast maldito podcast 120 tal cual esto ha sido un infierno o sea media tarde perdida así pero con problemas técnicos de wifi increíble tal cual pues eso si nos queréis subir la moral pues ya sabéis las cinco estrellas en Apple Podcast darle a me gusta en iVoox like en YouTube corazoncito en Spotify ya que ayudaréis a que este podcast siga existiendo y siga creciendo desde aquí Paco y yo nos despedimos que el valor te acompañe y no